Tiempo de amar Tiempo de pensar Abro mis ojos En la claridad De un amanecer Después de un sueño Y que entre tus brazos Yo desperté El amor que se entrega Crece al expresarse Quien más gana Es quien más da Todo efecto Obedece a una causa Y de tanto amarme Me muero por ti Entre tus brazos El amanecer De mi memoria No te puedo borrar Te amo y te quiero Y será así Porque te puedo amar Amame suave Con ternura y pasión Acaricia mi cuerpo En la oscuridad Hazme sentir Hazme sentir Hazme expresar Un amor profundo Y seguridad Entre tus brazos Un amor eterno De sensación Y de deseo Entre tus brazos Entre tus brazos Desde el amanecer Y de mi memoria No te puedo borrar Te amo y te quiero Y será así Porque es tiempo de amar Te amo Ven conmigo Ahora Amor Amor Necesito tus besos Sin descansar Te quiero Y no lo puedo tolerar ¿Sabes por qué? Porque es tiempo de amar Ven a mí Y toma mis manos ¿Sabes algo? Es que te amo Me quitas el sueño Me robas la calma No puedo vivir sin ti Es lo que pasa Por eso amor Quédate conmigo Tú y yo Viviremos en un mundo Distinto Sincero Lleno de pasión Y también de ilusión Entre tus brazos Desde el amanecer De mi memoria No te puedo borrar Te amo Y te quiero Y será así Porque es tiempo de amar Entre tus brazos Desde el amanecer De mi memoria No te puedo borrar De mi amor Y te quiero Y será así Porque es tiempo de amar Te quiero Tiempo de amar Te amo Tiempo de amar Por siempre Porque es tiempo de amar Oye Oye, 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 oye Oye mi música Como empecé Ahora mi ritmo Yo quiero ver Mueve tu cintura Una y otra vez Y todo el mundo Y todo el mundo Que diga yeah Y todo el mundo Que diga ah Y todo el mundo A vacilar Comenzamos la fiesta Y vamos a bailar Pasa tu mano Y echa pa'cá No inventes papito Que no va a tocar Yo soy Lisa M Y me llamo así ¿Sabes por qué? Te voy a decir Yo soy la reina Y la capitana Y de este trono Nadie me baja Sígueme en el coro Que dice así Vacilao Fiesta, ore, ore Fiesta y ua a Fiesta pa' vacilar Fiesta y todo el mundo Fiesta, ore, ore Fiesta y ua a Fiesta pa' vacilar Fiesta y todo el mundo Estoy como nunca Estoy acabando Mi ritmo se baila Pegao y apretado Coge tu pareja Y hazla sentir Que la fiesta La seguimos así Oye como lo canto Óyelo como lo traigo El ritmo fiesta Que está acabando Báilalo agachao Báilalo agachao Da una vuelta Y muévete de lao Así es que se baila En la fiesta Y todos griten Seguimos el rumbo Pues claro que sí Y no nos vamos de aquí Hey Estás sudando Estás cansado No importa Sigue bailando Mi reggae calipso Te está gustando Pero Yo no he terminado Te está, ore, ore Te está, tiru A Fiesta Pa vacilar Fiesta Y todo el mundo Fiesta Ore, ore Fiesta Tiru A Fiesta Pa vacilar Fiesta Y todo el mundo Te duelen los pies Eso no importa Ahora es que tú vas a gozar Alza la mano Alza la mano Mueve el pecho Mueve el pecho La cintura La cintura Hasta abajo Hasta abajo Pasa la vara Pasa la vara Ay que rico el ritmo Fiesta Mueve el pecho Ahora yo quiero bailar, mi ritmo fiesta lo voy a disfrutar, y yo quiero hacerlo esta mañana. Yo no quiero que nadie me pare, yo quiero seguir adelante. Bailando con el ritmo fiesta, brincando con el ritmo fiesta, sacudiendo con el ritmo fiesta, gritando con el ritmo fiesta, vacilando con el ritmo fiesta, arrasando con mi ritmo fiesta. Menea, 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 te más es lo que yo quiero, salte de la silla y ven a moverlo. Seas grande o seas pequeño, te invito a bailar pa' que veas que es bueno. Y no me equivoco, lo hice para ti, no lo pienso estos veces y grítalo. Fiesta! Ritmo, 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 rimo, fiesta, rimo, 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 fiesta, rimo, 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 fiesta, rimo, rimo, rimo. Fiesta, olé, olé, fiesta, tirúa, ah, fiesta, pa' vacilar, fiesta, y todo el mundo fiesta. ¡Fiesta! Ok, atención, esto es una introducción. My name is Lisa M, I'm this my production. Comenzando mi show, no en medium, ni en low, sino en high, el potencial lo hay. Mi voz dispara lírica con enseñanza positiva. Soy como una maestra que día a día pasa un listado. Y ya has revisado, atención, estás preparado para soportar mi sonido facial y la combinación de mi canción. Creación, actuación, que traigo en acción. Soy puertorriqueña, 100%, latina, dulce y sabrosa. Y bien pegajosa si te quitas, tú me pongo yo. I'm ready para cualquier ocasión. You know what I'm saying. Taste, flavor of a lot, 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 taste, flavor of a lot. Well, taste, the, flavor of a lot, and hands are clapping, fingers snapping, toes are tapping, iron wrapping, Lisa M and I are lamping, cramping up styles for a while, giving you smiles, use your dial, if you sweat me, why'd you let me grab the microphone, giving you riddles, now you nibble on this, cause it's a blitz that you don't want to miss. Tell your friends that you would spend a lot of time to hear me sing if you're a girl and it's the summer, do you want a summer fling with me? I won't say no to skins, I'm in life, and especially when the girl's inviting me, the man in me makes fantasy come true until I'm blue. I do the truth, then do the dabs, make my mark at a target, and make sure I'm one of the best you ever had, say, let's go and play, but wait a second, let me check. Well, I yet to lay the track, and I'm about to wreck and flex and put a hex on a crowd who's loud and really fond that I'm down to give a flavor of a lot, taste, 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 flavor of a lot, taste. flavor of a lot, taste, 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 flavor of a lot. Yo, Paces, you got a flavor, I got temptations, don't stop the music, jumping, I'm pumping, I'm Puerto Rican and proud, detrás del micrófono, expreso lo que siento, siempre doy el máximo en un cien por ciento, y a todas mis canciones le añado sentimiento, me siento bien, y voy creciendo, para en un mañana llegar a lo más lejos. You're cool and who you feeling, while I'm schooling, you're taking a back seat while every feed is moving sweet, yo, you can repeat the things that I am doing to the people, cause you're fever, we're not eagle, every jeep will block the sounds when we throw down, Lisa M, not Lisa, Lisa is a pleaser when she's giving a rap song, she does belong, she says a horn, but you're wanting her back to kick the lingo on a single, give you tingles when we mingle, just like cringles, feel the flavor, boy, it'll kick the jingles. My brain, my lyrics, my sound is good, sube el volumen que se sienta vibración, the flavor of Latin, y eso es así, lo trajo Lisa M, not Lisa, solo para ti. Flavor of a Latin, feel the Latin on the flavor, giving it to your own so it's something you can save ya, I'm on a track, never whacking, that's a fact, funky lyrics, I'm yapping, remember that we're Latin. Flavor of a Latinês Flavor of a Latin reply ¡Suscríbete al canal! 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 Colombia, ritmo y sabor Argentina, ritmo y sabor Costa Rica, ritmo y sabor Nicaragua, ritmo y sabor México, ritmo y sabor Come on now, I feel the rhythm that we all love to be feeling Come now, come now Move the bend from left to right on a head Show me how you're living Are you moving? Or are you sitting down? My yellow little lady's spunky frog done for nothing Everybody get on the dance floor right now At least I have pizza one more time Come on Lisa Come on, come on, come on 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 Jugaste con mi amor y no hay nada entre tú y yo Ingranto Te fuiste al pensar que nada puedo dar Ingranto Estaba loca, aprisionada, con tus herencias y tus miradas Ingranto Enamorada Enamorada A mi manera Yo no pensaba Que comprendieras Ingranto Un sueño Que no cubre Mentiras y nada más Palabras y falsedad Que más de ti puedo esperar Este amor Me engañó Ya lo de nosotros es pasado No me lastimes Vete al diablo Ingranto Me engañaste Me decepcionaste Juro Que quisiera matarte Ingranto No me hables No te acertes Que no quiero ser parte de tus placeres Ingranto Destruiste mis sentimientos Y después Volaste muy lejos Ingranto Un sueño Que no cubre Mentiras y nada más Palabras y falsedad Que más de ti puedo esperar Este amor Me engañó Ya lo de nosotros es pasado No me lastimes Vete al diablo Ya lo de nosotros es pasado No me lastimes Vete al diablo Jugaste con mi amor Y no hay nada entre tú y yo Te fuiste al pensar Que nada puedo dar Que nada puedo dar Ingranto Estaba loca Apricionada Con tus carencias Y tus miradas Ingranto Enamorada A mi manera Que no pensaba Que competieras Ingranto Un sueño No me lastimes Vete al diablo No me lastimes No me lastimes Un sueño que no duró, mentiras y nada más, palabras y falsedad ¿Qué más de ti puedo esperar? Este amor me engañó Ya lo de nosotros es pasado, no me lastimes, vedi al piato Me engañaste, me decepcionaste, juro que quisiera mandarte Me engañaste, juro que quisiera mandarte Es el momento de mi nueva música Con calor, sensación, chico, chica, bailador Sé que te gusta, que te encanta Para ti, como sea, lo quiero Sígueme ahora sin parar Con pataón Muévete a mi ritmo, él, ella, tú y yo ¿Quieres más? Ven aquí conmigo A sentir la vibración y el sonido de mi canción ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Hombo atraún! ¡Hey, hey, ya! ¡Oh, pataú! 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 ¡Hey, hey! ¡Oh, pataú! ¡Hey, hey! ¡Oh, pataú! 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 ¡Oh, pataú!